Hola niños, estoy aquí para recordar sobre los números enteros. Los números enteros están divididos en números negativos, números positivos y el cero que es neutro, no tiene signo. Para sumar los números o restar los números enteros, primero tenemos que partir desde el cero. En este caso, como el 2 es negativo, tenemos que retroceder. Uno, dos espacios. Como el 3 es positivo, debemos avanzar tres lugares desde donde quedamos. Uno, dos, tres lugares. Entonces quedamos en el número 1 y ese sería nuestro resultado. En el caso siguiente, partimos de un número positivo. Recordar que el signo siempre va adelante y si el número es positivo, puede no tener signo. Avanzamos entonces hasta el número 4 porque eso indica el número positivo. Indica que avanzamos. Uno, dos, tres, cuatro y luego el negativo nos dice que tenemos que retroceder 5. Desde donde quedamos, retrocedemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Resultado? Menos 1. Nos vemos.